La soberanía es el poder de decisión que tenemos como pueblo de la vida en general. Soberanía alimentaria es que todos puedan comer. Es nuestro derecho a poder decidir sobre la forma en que se produce, la forma en que se distribuye, que se consume y que no tiene ni más ni menos el objetivo de asegurar un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación adecuada. Recuperar la huerta es un lugar para recuperar sabores. Pasa mucho, gente que nos dice, este tomate tiene sabor al tomate que comía cuando era chico, cuando era chica. Y creo que el sabor también es parte del disfrute, no solamente nos alimentamos para mantenernos con energía, sino para disfrutarnos, para compartir, para estar con nuestras familias. Nuestras papilas gustativas quizás están muy acostumbradas a toda la materia grasa, las hamburguesas, a papas fritas, pero de repente si empezamos a incorporar otros alimentos, empieza a cambiar, empezamos a decir, bueno, eso que fue socialmente construido, también podemos transformarlo. Como consumidores, empezar a ser conscientes que tenemos una responsabilidad también. Creo que lo colectivo es la salida, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria es necesario juntarnos, es necesario volver a compartir recetas, volver a discutir qué modelo de producción queremos. Pensar en la agroecología, pensar en una forma de producción distinta, pensar en que haya familias campesinas que sean dueñas de sus tierras y puedan producir para sus pueblos y sus entornos, es una manera de empezar a pensar la solución de la pobreza y el hambre en la Argentina. Y eso para mí es pensar en código de soberanía alimentaria. Vamos a tener soberanía alimentaria en la Argentina cuando tengamos un modelo de producción que nos permita alimentar a nuestro pueblo y yo le agrego cuidar nuestra tierra.